El opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado en total aislamiento desde el 14 de agosto de 2021, aseguró que prefiere morir en prisión antes de aceptar ser desterrado por el régimen. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, denunció las condiciones en las que las autoridades carcelarias mantienen al líder de la Unión Patriótica de Cuba. Violando su derecho al contacto telefónico desde el pasado 6 de marzo del 2023, también de las visitas familiares como esta última, el 11 de diciembre, negándonos por novena vez consecutiva ese derecho y la matrimonial al día siguiente, día 12, por décima vez, teniéndole una celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarle bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia. Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se dirigía a incorporarse a las protestas antiguernamentales que tuvieron lugar ese día en todo el país. Desde entonces ha estado privado casi totalmente de llamadas y visitas familiares, tampoco de atención médica y bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes. Gracias. 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 Gracias.